Hola, mi nombre es Cintia, soy profesora de yoga del Instituto Peruano de Deporte. Bienvenidos a una práctica del programa Actívate en Casa. Vamos a realizar una secuencia de yoga para los adolescentes en casa. Acompáñame. Extiende tu mat, ubica tu bloque o un cojín. Recuerda que tienes que estar en una superficie un poquito más alta para que tus rodillas puedan caer y estén en contacto con el suelo. Así tu espalda y tu columna puedan estar derechas. Lleva tus hombros hacia tus orejas, luego hacia atrás y hacia abajo. Suelta y relaja. Inhala por nariz. Exhala por la boca. Vamos a hacerlo tres veces. Inhalo. Suelta. Relaja. Siente como el peso de tus hombros cae. Vuelve a inhalar. Exhala. Eso. Ahora sí, junta tus palmas en Anjali Mudra. Cierra tus ojos y tenga una intención para tu clase, atrayendo siempre pensamientos positivos, bienestar hacia ti. Comenzamos nuestra práctica. Namasté. Vamos a iniciar con una pequeña movilidad articular de cuello, despacio, conectándote y sintiendo en todo momento qué voy percibiendo, qué voy sintiendo cuando se va moviendo mi cuello, qué tal rígido está, me siento bien. Eso. Trabajo siempre bilateralidad, lado izquierdo y luego lado derecho. Cambiamos. Eso. Ahora tus hombros. Coloca las palmas de las manos y vuelen los muslos y hacia atrás. Llevas tus hombros. Eso. Exagera, tratando de que tus homóplatos se junten. Ahora lo vas a llevar hacia adelante. Eso. Eleva los brazos, inhala. Y exhalando la mano izquierda, va hacia el codo derecho. Y despacito, tratas de llevar tu mano en medio de tus homóplatos. Inhalo. Cambio. Eso. Separo manos hacia los hombros y dibujamos círculos con los codos. Importante que los codos pasen por delante y ten la sensación de que se quieran unir. Así profundizas y abres totalmente tu escápula, tus hombros. Y recuerda que en la zona del pecho están las emociones. Así que abre el pecho. Libera cualquier tipo de tensión. Hacia el otro lado también. Eso. Relajamos. Y extendemos la pierna izquierda. Tómate tu tiempo. No te apures. Inhalo. Y exhalando voy a hundir el ombligo al momento de botar el aire por nariz. Y voy a tratar de ir hacia adelante, despacio. Sin presión, manteniendo la pierna totalmente recta. Si te molesta o sientes mucho tirón, flexiona un poquito y baja. Abdomen hacia el muslo. ¿Ok? La mano por debajo de la rodilla. Y cambiamos de pierna. Extiendo. Inhalo. Exhalo. Hacia el otro lado. Cada vez que vuelvas a la posición inicial, endereza completamente tu espalda. Una vez más. Inhalo. Y exhalando. Vuelvo a estirar en la misma posición. Eso. Regreso. Coloco la mano por detrás de la rodilla. Eso. Y vamos a salir del bloque. Vamos a tratar de hacer un poquito de apertura de cadera, de liberación. Entonces, ahora que estoy abajo y así en el bloque, voy a tratar de ayudarme con el brazo. Espalda recta. Preparo. Inhalo. Y exhalando. Y exhalando. Vuelvo. A tratar de agarrarme el talón. El brazo contrario se eleva. Inhalo. Y exhalando voy a extender la palma hacia abajo. Y tratar de que la rodilla choque el mat. Eso. Siente la liberación en toda la tensión de tu zona lumbar. Regreso. Y las manos van a ir en dirección hacia la rodilla flexionada. Inhalo. Y exhalando hago una torsión colocando las palmas. Y trato de mirar hacia el hombro izquierdo. Bien. Regreso. Mano por debajo. Cambio. Inhalo. Enderezo el tronco. Y exhalando. Me ayudo también con el otro brazo. Abro un poquito más. Eso. Si tú deseas abrir, lleva tu codo hacia atrás y abres nuevamente el pecho. Tu escápula. Regreso. Enderezo. Inhalo. Y exhalando. Manos primero. Exhalo. Miramos el hombro. Eso. La torsión. Regreso. Muy bien. Inhalo. Y exhalando apoyamos la palma y levantamos la cadera. Y extendemos el brazo. Eso. Una sola línea. Brazo. Pierna. Eso. Bajo. Y cambio. Vamos a tratar de hacerlo fluido. Exhalo. Alarga totalmente toda la zona toráxica. Extiende. Cambio. Repetimos. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Eso. Bajo. Y pasamos a la postura de mariposa o talones. Juntos. Ve caminando con tus glúteos hacia los talones. Y mueve suavemente las rodillas hacia arriba y hacia abajo. Vamos a estirar la ingle y hacer apertura de cadera. Trata de abrir el pecho. Y no encorvarte en casita. ¿Ok? Muy bien. Ahora soltamos. Apoya tus codos en las pantorrillas. Inhala. Y exhalando empuja y la barbilla va hacia el pecho. Mete la cabecita. Regreso. Eso. Muy bien. Pasamos ahora a la posición de rodillas. Y llevamos la pierna izquierda hacia adelante. Y la abres. Eso. Así lateral. En diagonal. Inhalo. Exhalo. Llevo la cadera hacia adelante. Trata de mantener el tronco de frente. No te acuestes. Exhalo también. Regreso. Extiendo la pierna. Recuerda con la exhalación. Llegar a la postura. Inhalo. Exhalo. Eso. Listo. Cambiamos. Inhalo. Exhalo. Eso. Siente completamente. Cómo se extienden los músculos posteriores de la pierna. Eso. Concéntrate siempre en tu respiración. Uyagi. Recuerda ese sonido que tienes que hacer con la garganta. Para que no te desconcentres y prestes atención a tu cuerpo. Lo que vas haciendo. Lo que vas sintiendo. Regreso. Y ahora que está mucho más suelta tu pierna, vamos a hacer el movimiento con el pie recto. Recuerda que para mantener un poquito más el equilibrio, el empeine del pie que está apoyado va a ir hacia el medio. Lleva de los dedos, van hacia adelante como un corredor con apoyo. Inhalo. Y exhalando hacia atrás. Si puedo, llevo los glúteos hacia el palón. Me encorvo. Me escondo. Regreso. Ahí. Acá no hay problema que la rodilla pase a la punta del pie porque estás teniendo un apoyo que es tu rodilla posterior. Y exhalo. Eso. Una vez más. Inhalo. Exhalo atrás. Cada vez más voy estirando los brazos que quede la yema de los dedos apoyados. Enderezco el tronco y cambio de pierna. Ya sentimos más el calor. Yema de los dedos. Adelante. Exhalo atrás. Exhalo atrás. Extienden. Córvate. Agáchate. Eso. Si no llegas a bajar completamente, no hay problema. Puedes quedarte igual en la posición anterior, arriba. ¿Ok? No hay ningún problema. Inhalo adelante. Exhalo atrás. Inhalo adelante. Y exhalo atrás. Eso. Muy bien. Pasamos ahora el pie hacia atrás. La mano debajo de los hombros. Rodilla al ancho de las caderas. Y vamos hacia la postura del gato. Movilizando la columna. Inhalo. Recuerda abrir el pecho. Juntar homóplatos. Exhalo. Empujo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Recuerda que en casa debes hacer mínimo 10 gato-vaca. Para que tu espalda y tu columna obtenga cada día mayor flexibilidad. Y vayas corrigiendo tu postura. Eso. Llevo glúteos hacia los talones. Y extiendo los brazos. Apoyando frente al suelo. En la postura de balasana. O la postura de niño. Inhalo. Exhalo. Unas 3 a 4 respiraciones profundas. En esta posición. Y dejo descansar la espalda. Una vez más. Inhalo. Y exhalo. Muy bien. Subimos ahora de la posición de gato. Vamos a extender la pierna izquierda. Y luego derecha para pasar a la postura de la plancha. Apretamos bien los brazos. Las piernas. Los glúteos. Abdomen. Trata de hundir el ombligo. Lleva tu rodilla hacia adelante. Extiéndela. Hacia adelante. Extiéndela. Eso. Controlo tu cuerpo. Llevo ahora rodilla en medio de las dos manos. Y voy a tratar de apoyar el empeine. La rodilla. Y si puedo bajar el glúteo. Me extiendo. Vamos a poner a mediter. Un poquito más atrás. Ahí. Y aprovecho esta posición de la serpiente para poder abrir cadera. Estirar glúteo. Tratar de trabajar de forma equilibrada. Bajamos. Perdón. Subimos. Plancha. Y cambiamos ahora la rodilla derecha. Apoyo. Empeine. Eso. Estiro. Sientes, ¿verdad? Clarito el estiramiento. Apoyamos ahora los antebrazos. Eso. Y regreso. Muy bien. Paso ahora a cruzar los pies. Y vamos a realizar unas pequeñas respiraciones. Si tienes tu bloque a mano, muchísimo mejor. Eso. Y vamos a apoyar las palmas de las manos en el abdomen. Y al momento que inhales, vas a inflar tu abdomen como un globo. Trata de expandir totalmente el área abdominal. Inhalo. Exhalo. Hunde tu ombligo. Imagina que tu ombligo se une a tu columna vertebral. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Eso. Ve haciéndolo en casa. Ve haciéndolo en casa. A tu ritmo. Tranquilo. Colócate una música relajante. Y siempre un incienso para que también el sentido del olfato se distraiga. Y así tú puedas enfocarte un poco más en lo que estás haciendo solamente tú. En tu momento. Aquí y ahora. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Namasté. No. 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 No.